La península de Nicoya es la más grande del país, bañada por el océano pacífico. Predomina un paisaje de densa vegetación tropical, consecuencia de un clima cálido y subhúmedo. Se encuentran en ellas bellas playas y lugares hermosos por lo que es uno de los destinos turísticos más populares de Costa Rica. El nombre Nicoya era el nombre del monarca que reinaba a la llegada de los españoles en el año de 1520. Nicoya, que según la lengua náhuatl, significa el agua de ambos lados. Cuna de grandes tradiciones centenarias. Soy sangre Artesanos Nacido en esta tierra De la gente más longeva del país Su naturaleza y encantos son la invitación perfecta para descubrir sangre. Hoy conoceremos parte de sus atractivos turísticos y ofertas gastronómicas. Su dulce melodía Que acompaña a mi cantar Berindio Torotón Compotor Me encuentro en el distrito número 5 del cantón de Nicoya en Guanacaste, Sámara. Estoy en pleno centro y como ustedes ven podemos encontrar de todo. Tiendas de comodidades, tenemos tour operadores, restaurantes, hoteles, un centro médico. Sámara definitivamente tiene de todo, aparte de eso la oferta gastronómica, sus grandes playas y como les mencioné anteriormente cuentan con el galardón bandera azul. Seguiremos ahora conociendo parte de esas maravillas y lugares no tan escondidos y lo más importante muy cerca de San José. Somos uno de los pocos hoteles que estamos al puro puro frente de la playa, entonces eso es de primero. También tenemos un restaurante que está abierto de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces la gente puede quedarse aquí todo el día y disfrutar de las instalaciones de playa afuera o bajo techo cuando viene el tiempo de lluvia y tener comida y bebidas todo el día. Nosotros ofrecemos una comida fresca y todo lo que se puede hacer casero lo hacemos casero. Hablamos de los acompañamientos de salsa, de puré, de los postres y también tenemos varias opciones incluidas en el menú siempre, libre de gluten, vegetariano, vegano. Pero siempre damos la bienvenida a los que comen carne porque yo por ejemplo como mucha carne. Pero sí, tenemos un chef que está especialista en todo lo que son alergias o intolerancias y estamos más y más reconocidos en ese sentido. El hotel, bueno, todo lo remodelamos cuando compramos hace dos años, es decir que ahora todas las habitaciones tienen aire acondicionado, tienen pisos cerámicas, todo nuevo y todo limpio. Y muy acogedor, no es de puro lujo, pero es limpio y como lo digo, bien acogedor, por confortable, sí. A mí me encanta poder decir ahora que sí la tenemos de vuelta, gracias a los esfuerzos de todos, que de la limpieza de playa, de los eventos que se organizan también para motivar a la gente. Entonces, que pierdo, hablo bastante de eso y él es al mando de un grupo genial en ese sentido. Y para atraer nuevamente gente que viene a visitar la naturaleza de Costa Rica. ¿Para qué visitar Samara? Porque para mí es el lugar donde, en la cuesta de Guanacaste, en la cuesta de Guanacaste, es el único lugar donde uno puede encontrar varios restaurantes y lugar para disfrutar en la pura playa. ¿Y por qué visitarnos a nosotros? Bueno, a Victoria Hotel. Estamos en la pura playa, las instalaciones de playa, la gente los adoran. Tenemos un evento cada día, nosotros, que es Happy Hour, que viene toda la lista de los cócteles en dos por uno. Los cócteles de todo nuestro menú y es todos los días. Y también, bueno, la atención al cliente. Tenemos un equipo de trabajo estupendo. Cuidan muy bien de los clientes, o sea, los clientes del hotel o los clientes del restaurante. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Y también, bueno, la atención al cliente. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Están muy atentos, muy comprometidos y es también algo de lo cual nosotros somos muy orgullosos. Desayunos incluidos con las cabinas privadas, las cabinas compartidas para comprar, pero es incluido en las otras cabinas. Yo soy un asocio con la cámara de turismo y yo regalo plata y bolsas plásticos, guantes, macate y cosas que ocupan por el trabajo. Y también yo regalo hospedad a veces por trabajadores. Es solamente. Sí, nosotros tenemos un bar, un restaurante, una piscina, tenemos una tienda para comprar, tenemos un salón de mensaje y nosotros tenemos música en vivo a fin de semana. Y ya, solamente es un buen lugar. Un minuto caminando por la playa y muy seguro, muy confortable y un poquito atrás de calle principal, es más tranquilo. Así que Costa Rica es un lugar muy hermoso y este pueblo, Samara, tiene la pura vida, pura, pura vida. Y también el hotel tiene la política, memorias de durar una vida. Buenas memorias de durar una vida. Solo venga aquí por el Pacífico del Norteoeste y experiencia Samara, un lugar muy tradicional y muy pura vida. Música 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 Bueno, este año ha sido un año espectacular porque Samara se ha galardonado con la bandera azul por primera vez. Hace 10 años logramos recuperarla. Eso hace una playa sostenible. Hace que nuestro centro comercial, el Natural Center, que inició hace 11 años, fue una idea básicamente de poder lograr una vida saludable. Entonces, el Natural inició con un gimnasio, un centro orgánico y en la actualidad tenemos 12 locales, de los cuales se tiene gastronomía internacional, se trata de manifestar el bienestar, la salud. Tenemos un gimnasio y ofrecemos mucha variedad de comidas. Música Bueno, la bandera azul es muy importante, es un logro que se ha dado en este tiempo. Eso hace que la playa sea galardonada, sea una playa limpia, una playa que es muy accesible. Música Aparte de eso, nos sentimos muy orgullosos de tenerla porque ha sido un trabajo muy fuerte, muchas personas se han involucrado. Eso ha hecho que el pueblo se una, ha hecho que los comercios podamos unirnos todos y lograr ese objetivo que era recuperar la bandera azul. El Natural Center brinda muchas facilidades, brinda varios tipos de gastronomía. Tenemos mariscos, tenemos hamburguesas, una macrobiótica, un gimnasio, una tienda. Hay una variedad de locales comerciales en donde tú puedes venir y adquirir desde vestidos de baño hasta productos orgánicos. Ok, la experiencia en el Natural Center es una experiencia diferente porque puedes venir a hacerte un buen masaje, puedes hacer ejercicios, puedes llevarte un corte de pelo a la moda y a la vez puedes hacer un buen tour. Este es un lugar muy llamativo, de hecho tenemos muchas personas trabajando acá y ahora con el galardón de la bandera azul eso hace que nos visiten muchos ticos y extranjeros. Entonces eso hace que la economía de nuestro pueblo vaya creciendo, ¿verdad? Tenemos que venir a Zámara porque es una playa tranquila, una playa muy limpia, una playa donde tú puedes disfrutar una tarde con tu silla, tomarte tu cervecita, tu cóctel, tu fresco, tu agua, lo que tú quieras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy quiero recordar ¡Suscríbete! 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 En el momento en que yo estuve vendiendo jugos de naranja, yo trabajaba para el Banco Nacional, casi 12 años para el Banco Nacional. Y un día le dije a mi hermano que quería hacer algo, aparte de la venta de los jugos. Yo quería como renunciar, ya no quería trabajar más para el banco. Entonces me dice, ya y hagamos algo, porque él trabajó para un lugar parecido. Él tenía la experiencia y entonces yo le dije, a mí me gustaría hacer algo para irme del banco. Entonces no quedarme solo con los jugos de naranja, que yo en día aguapipo y esas cositas ahí. Y entonces él me dijo, si lo hacemos, renuncie, me dice. ¿Tú quieres tener motivación? Renuncie. Entonces renuncié, renuncie del banco y contacté a esta empresa que hace estos food trucks. Y entonces de ahí nació todo, para hacer el proyecto. Tenía que renunciar porque el banco me quitaba mucho tiempo. Decía un niño, nos dijo, porque tenemos otro negocio en guiones, en Osara. Me dice, es un tsunami de dulzura. Tenemos batidos, helados, tenemos bowls, los bowls de azahí, que es una fruta que tiene muchos beneficios. Tenemos pitaya, que es la pitaya también, el bowl de pitaya, el bowl de granola. Y, bueno, los batidos, banana split, que esa también es un tsunami de dulzura. Estamos ubicados en Mini Plaza Olas, en Samara, Guanacaste. Bueno, lo que es a nosotros nos ha beneficiado bastante acá. Siento que ha llegado más turismo, tanto como nacionales como internacionales. Veo el trabajo que ha hecho la Cámara de Turismo, lo que es la playa, todo como se organiza, todo más bonito. Ahí, por ejemplo, la playa de Cangrejales, he visto que ahí tenía mucho tiempo en huir y vi que habían árboles, habían arreglado lo que es la playa, más limpio. Entonces, siento que eso lo hace más atractivo para los turistas. Queremos invitarlos a que vengan a la comunidad de Samara. Es un lugar muy bonito. La playa es muy hermosa, la playa, para todos los que quieran practicar lo que es el surf, los tours, y probar las delizas que tenemos acá, tanto como aquí en nuestro negocio, en Samara Guay, como los demás vecinos, de los más locales, que también hay lugares muy bonitos y ricos para probar. La playa es muy hermosa. La playa es muy hermosa. Si es mi tierra chorotera, a mí los años me regozó, Hemos descubierto grandes cosas aquí en Samara, una playa de mar calmo, muy amplia, por cierto, que pareciera que estuviéramos en una piscina de agua salada. Una gastronomía impresionante para todos los gustos, vegetarianos, veganos, amantes de los mariscos, una gran variedad, usted se puede encontrar en cada esquina de estos lugares en Samara. Pero ¿saben qué es lo mejor? Lo que nos queda por descubrir. No se lo pierda porque la próxima semana tendremos zona azul, atardeceres, paisajes, bellezas, y lo que está haciendo la comunidad por resaltar este hermoso lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy sangre, nacido en esta tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!